El hecho de que se haya propagado el coronavirus tan rápido en la provincia de Guayas, la ha convertido en una de las ciudades más castigadas del mundo y ha creado una situación de abandono de cuerpos sin vida que las autoridades locales intentan resolver. El gobierno de Lenín Moreno ha tenido que poner en marcha una fuerza de tarea conjunta y coordinar la recolección de los cadáveres, ya que la velocidad del contagio ya deja 52 muertos en Guayas de los 79 que hay hasta el momento en todo el Ecuador. Las funerarias pequeñas se han negado a seguir los procedimientos, puesto que se desconoce el motivo de la causa de las muertes y esto se ha sumado a la carga de trabajo, ya que la capacidad de atención a los fallecidos ha sido deficiente. Aumenta el esfuerzo por parte de las autoridades de facilitar los procesos y así evitar que la gente salga de sus casas para hacer los trámites legales para los entierros o las cremaciones, ya que hay casos de familiares que han logrado sacar el documento y comprar el cajón, pero no tienen un lugar donde sepultar. De esta manera es como el gobierno puede apoyar gratuitamente con un camposanto ya establecido para darles un entierro digno a las víctimas.